Bueno queridos amigos de YouTube, ahorita vamos a montarnos al toro mecánico, no sé si muchos de ustedes lo han montado alguna vez, es súper divertido, vamos a ver cómo nos van a acompañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 bueno lamentablemente no duro nada ah really ¡Gracias! 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 ¡No! No heberon nada ¡Gracias! Bueno, ¿quién será que va a batir el récord en este juego del toro mecánico? Vamos a ver. Va bien, va bien, va bien. ¿Ustedes qué dicen? Ya se acercadeó, ya se acercadeó. Bueno, vamos a ver cómo le va a este chico. Esperemos. ¡Uy! ¡Boo! Esperemos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!